A mi espalda, la Jefatura de Policía, y a pocos metros, el Ministerio de Seguridad Provincial. Ambos órganos de contralor del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En menos de dos semanas, en Corrientes Capital, se sucedieron dos muertes dudosas. Una en la unidad penal número uno, por parte de un joven de apellido Solís. La otra, el día de ayer, con un chico, Juan David Encinas, de 18 años, por un posible ahorcamiento. Un joven de 18 años, identificado como David Encinas, se quitó la vida el día de ayer. Se habría ahorcado con el cordón de unas zapatillas en una celda de la Comisaría Séptima, en el barrio Mil Viviendas. El muchacho, de un prontuario con más de 10 causas penales y con comprobados problemas de consumo de estupefacientes, conducía una moto que estaba denunciada como robada, cerca de las 4.45, cuando fue abordado en las Mil Viviendas por efectivos policiales. Los peritos policiales y fiscales confirmaron que la carátula de la causa es muerte dudosa y pasaron a sumario a todos los policías que estaban en turno en el momento derecho. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que tiene el Estado ante estas muertes que ocurren en unidades que tienen que ser espacios de reinserción social? La situación es tremendamente preocupante. Nosotros, en realidad, como organismo de derechos humanos, venimos denunciando hace muchísimo tiempo la situación en cárceles y comisarías y, lamentablemente, nos encontramos con situaciones de este tipo. Nosotros entendemos que en los dos casos la justicia está investigando los hechos. No podemos pronunciarnos fehacientemente si los hechos son suicidios. En el caso, en general, están caratulados como muerte dudosa. O sea que hay una investigación que se está realizando. Lo que nosotros decimos es que en cualquier circunstancia, cualquier muerte que se produce bajo custodia del Estado, de fuerzas de seguridad, que son en realidad los garantes de las personas que están privadas de su libertad, son muertes que tienen algún grado de involucramiento, de compromiso institucional. Son muertes que tienen responsabilidad del Estado. O sea, si el Estado está, es el encargado de custodiar la vida y la seguridad de las personas que ha encarcelado, por las razones que fuera, es responsable de su custodia. Y en el caso de los suicidios, aunque los fueran, digamos, ninguna situación de suicidio, uno puede plantearse como una decisión absolutamente libre y autónoma que tenga que ver con la decisión individual de quitarse la vida. Hay todo un contexto que tiene que ver con el hacinamiento, con las condiciones de encierro, con el maltrato, con las condiciones de las requisas, del trato con las visitas, con las torturas. Hay responsabilidad del servicio penitenciario en la muerte de Solís en la unidad penal 1 y hay responsabilidad de la policía en la muerte de Encinas en la Comisaría Séptima. En dos años, la Comisaría Séptima, lugar donde falleció Encinas, tuvo la desdicha de tener dos posibles suicidios que están siendo investigados por la justicia de Corrientes. La unidad penal número 1 ha tenido, a lo largo del último tiempo, problemas con sus detenidos. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Hoy la cárcel es un espacio de reinserción social en Corrientes? De ninguna manera, ni en Corrientes ni en ningún lugar la cárcel es un lugar de reinserción. Ahora yo pregunto, ¿qué reinserción social puede haber en el caso de Solís? Por ejemplo, si estaba alojado en un pabellón de aislamiento que tenía media hora de recreo a la mañana, media hora de recreo a la tarde en celda solo. En esa media hora de recreo a la mañana y a la tarde tenía que higienizarse, higienizar sus prendas de vestir, bañarse, lavar la ropa, todo en el mismo espacio, en el mismo lugar y en media hora. Y era el único momento en el que estaba fuera de su celda. No hay estudio, no hay trabajo, no hay nada. Cuando además hay una situación de requisas sistemáticas y permanentes en ese lugar, requisas a las 6 de la mañana, requisas inclusive habiendo visitas en el pabellón, trato vejatorio y requisas a los familiares, libre, libre circulación de sustancias tóxicas. O sea, todas estas situaciones son absolutamente incompatibles con la resocialización. Y por el otro lado también se dan situaciones donde a mí me parece que hay responsabilidad también en todo el área social. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras no detectaban en el caso de Solís qué responsabilidad, qué revisión se está haciendo, a cuál era el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Una persona que tiene tendencias suicidas va avisando. Hay todo un circuito donde en realidad nadie se hace cargo plenamente de las cuestiones de resocialización.